El primer single de mi último álbum de Generación Actual Cuando ella vio los ojos estaba tirado en un jardín De Generación Actual, De Generación Total Es el antiamor, la fascinación que te generó al final Dos hombres de la mano, no hay nada de malo si en el futuro no quieres pensar Luego llegan las traiciones, solo y sin amor este bar El bien y el mal no deben competir, que nunca luchen dentro de ti Los deseos casi siempre suelen hacerse realidad De Generación Actual, De Generación Total Es el antiamor, la fascinación que te generó al final Hey, hey De Generación Actual, De Generación Total Es el antiamor, la fascinación que te generó al final Amor a la verdadera, soy cosa muy a la ligera Disfraz para el que lo entienda, quizás eso nos proteja Por un poco de dinero sin rebordimientos los hermanos se pueden matar Por estrés o aburrimiento, otros se suelen suicidar Asesinatos en televisión, o violaciones a la luz del sol Crímenes perfectos, juicios que no tienen valor De Generación Actual, De Generación Total Es el antiamor, la fascinación que te generó al final De Generación Actual, De Generación Total Es el antiamor, la fascinación que te generó al final De Generación Actual Muchas gracias Muchas gracias, gran canción de Generación Actual Gracias 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 Gracias